Hace un viento inmortal, pero bueno, tengo acciones de cara, de lado y hacia ahí detrás, que a veces ayuda, y bueno, hacia el pozo. Mucho frío por la seducción térmica, ya estamos a menos dos grados, hacia el viento, a finales. Así que nada, se me está quitando la mano. ¡Hasta luego!